Se enciende nuestro árbol en el hogar, un paseo mágico de alegría y paz Y con buenos deseos prestos a ayudar, todos somos hermanos, llegó Navidad Siente la alegría de poder cantar, y ya se cociera el aire, todo es felicidad Comparte lo que tengas, importante estar, amor y fe, cariño, llegó Navidad Ríe, canta, es un mundo mejor para vivir, sueña, vive, por tu viejo nace de ti Ríe que la Navidad ya llegó, anhela que haremos un mundo mejor Vive en familia la paz y amor, canta de alegría Eso es todo lo que pueden encontrar en la Naviferia, ubicada en el recinto ferial de la Cámara de Comercio Donde pueden realizar sus compras navideñas y de fin de año en un ambiente de seguridad, de orden y de limpieza Pero lo más importante es que las familias puedan compartir momentos de alegría, de unión, de confraternidad En un verdadero paseo mágico Picoasa tendrá la mejor avenida de Porto Viejo Se trata de una obra que no solamente va a mejorar la imagen de esta parroquia Sino que también permitirá mejorar la seguridad en la movilidad, tanto de peatones, cuanto de conductores Veamos cómo avanza la obra en la siguiente nota Décadas de marginación están quedando atrás en Picoasa Por muchos años, los habitantes de esta parroquia se la pasaron exigiendo agua potable Arreglo de calles y la reconstrucción del mercado Inclusive, hace varios años, cuando se contrató la regeneración de la avenida 5 de junio Cuya intervención fue solo hasta el paso lateral Llegaron a pensar que las autoridades sentían odio hacia Picoasa Porque no habían sido incluidos en esta obra ¿Por qué le decimos que existe un odio hacia Picoasa? Porque el señor alcalde, conjuntamente con la corporación de concejales Solamente contrató la 5 de junio hasta el redondel de paso lateral Y no lo hizo hasta el puente de Picoasa Hoy sus habitantes se regocijan con el agua potable Y con obras que han reclamado siempre Con una inversión de aproximadamente 3.5 millones de dólares El municipio ha dotado de agua potable a la parroquia Picoasa Y ciudadelas aledañas Tenemos bastante obra, un sin número Pero hay una más prioritaria Nosotros siempre dijimos, el agua, el agua Para todos, el agua Ha tratado de llegar a nosotros por la parte de allá La parte rural de Picoasa que no teníamos Agua, ya podemos decir, tenemos agua y ahora sí Ha cambiado Picoasa El pasado lunes se inició la construcción del principal acceso a la parroquia Obra en la que el GAD municipal está invirtiendo 1.4 millones de dólares Esta avenida tendrá calzada con carpeta asfáltica de 3 pulgadas Aceras, bordillos, iluminación y cables eléctricos bajo tierra Alcantarillados, pluvial y sanitario Y descarga de aguas hervidas Con todas estas obras Será la mejor avenida de Puerto Viejo Importantísimo porque aquí pasan todos los carros Toda mi vida han pasado todos los carros Y también me favorece a todos los señores comerciantes y toda esa cosa Yo creo que esto es muy bueno para la parroquia Y para el cantón y para los sectores Porque nosotros dependemos de todo este En enero está prevista la repotenciación del mercado Obra que ha sido priorizada porque fue una demanda constante de comerciantes y habitantes Será un mercado moderno y con giros de negocio La inversión será de aproximadamente 350 mil dólares En cuanto ya a la forma de distribución al interior Se le está modernizando en 100% En primer lugar le estamos cambiando todo el sistema de alcantarillado El sistema de agua potable Una área de comidas, un callejón y después viene el mercado Hoy se lo está integrando Se ha aplicado lo que se conoce en los mercados del giro de negocios Y en base a eso se los fue ubicando Ay señorita, estamos contentos todos Todos nos explicamos porque verdad Ya vamos a tener eso Porque así dijeron del agua Y mire que cumplieron, ya tenemos agua Sí, es lo muy importante pero que sea aquí mismo en este lugar Si miramos al pasado recordaremos que en Puerto Viejo no habían suficientes espacios para la recreación Y que la ciudad se construyó dándole espaldas a nuestro río Una situación que cambiará por completo con la ejecución del Parque Las Vegas Que permitirá a las familias poder disfrutar de espacios verdes y modernos Además disfrutar del paisaje natural que tiene este afluente tan importante Con la declaratoria de utilidad pública Con fines de expropiación de los predios que se encuentran dentro de los terrenos donde se construye el Parque Las Vegas Avanza este proyecto que está siendo ejecutado por Arroyo Aquirre Construcciones y Servicios Ya tienen un plazo de 360 días para la construcción del parque La empresa constructora ya está iniciando los trabajos en lo que es el cerramiento del perímetro de Las Vegas Y interviniendo con máquinas para limpieza del terreno Aproximadamente el proyecto se va a intervenir cerca de 10 hectáreas Esta obra que se financia con recursos del Fondo de Solidaridad Le permitirá a la ciudad avanzar en la meta de alcanzar y superar la recomendación internacional de área verde por habitante El Parque Las Vegas con una inversión que bordea los 10 millones de dólares Incluyendo expropiaciones, incluyendo servicios complementarios, fiscalización, etc. Va a devolver y comienza a alimentar también ese indicador importante de metros cuadrados de áreas verdes por habitante Que en este momento Puerto Viejo no tiene más de 0.8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante Y en los planes del municipio conocemos que quiere llegarse aproximadamente a 16 El emblemático parque está ubicado en el Distrito Administrativo Financiero de la ciudad En una superficie de 12 hectáreas Tendrá una plaza arbolada de 1.2 hectáreas con capacidad para grandes eventos festivos y cívicos Estará equipada con una glorieta de 12 metros de diámetro y de propósito múltiple Baterías sanitarias y un kiosco comercial Este espacio público contará con estacionamiento Sobre una colina artificial se construirá un teatro semicircular con escenario graderíos y camerinos Contará con áreas para baloncesto, voleibol, jogging y gimnasio al aire libre Así como también área para deportes extremos como zona de skate y pared de escalada Zona de juegos infantiles y cicloruta Habrá bancas y árboles como espacios de estar y contemplación Tendrá una placita mirador cercana a uno de los meandros del río Equipada con espacio de sentarse y vegetación de amplio docel La capital manadita se convertirá en el mejor lugar para vivir e invertir Puerto Viejo nace de ti Puerto Viejo continúa evolucionando Y una de las obras más esperadas es el Parque La Rotonda Que contará con áreas y características únicas en el país Como el skate park, el circuito de escalada o también como los juegos de piletas y de luces Espacios que han provocado el empoderamiento a la ciudadanía Que espera con ansias la culminación de esta obra en el 2017 Las zonas destinadas para las piletas y juegos de agua se convertirán en uno de los atractivos más importantes del Parque La Rotonda Se trata de una gran laguna con un sistema de ramificaciones fluviales que se interconectan alrededor de todo el parque Que van a ver ciertas áreas más grandes Las otras serían brazos de la laguna Donde vamos a tener juegos En este caso la principal es la laguna donde se va a proyectar imágenes Donde se va a proyectar la parte de imágenes, videos, películas En la laguna principal del parque será el sitio donde se ubicará la denominada pileta cibernética Que consiste en un sistema de aguas transantes, juegos de agua y luces multicolores con chorros de hasta 16 metros de altura Los cuales tendrán movimientos verticales y tiratorios sincronizados con la música Además se formará una pantalla de agua de 120 metros cuadrados para proyecciones Proyectar tanto el show de láser como películas, fotos, publicidad Aparte de eso tiene otra línea más que es de chorros de agua verticales Estos hacen juegos, las luces cambian de color de acuerdo a la programación Entonces todo eso sincronizado con la música y es un show cibernético de agua y luz Mientras que durante el día habrá otro tipo de espectáculos Como los túneles de agua que constan de una serie de chorros parabólicos Por donde pasarán las personas que anden en bote Brindando así un ambiente romántico y acogedor Tres arcos de agua que van a estar en la entrada Isla otro, otro en la otra parte del canal Son túneles de agua para que los botes pasen remando por abajo En la noche van a tener luces Las filetas secas serán las encargadas de hacer bailar a los visitantes Al compás de los chorros de agua danzantes Puede uno pisar encima de los chorros Hay una rejilla y abajo están tanto el surtidor como los reflectores se cambian de color Todas esas aguas son danzantes Juegan, la gente puede participar Debe mojarse, es para eso Justamente para que los padres puedan cuidar a sus hijos Se ha planificado una especie de galerío alrededor Para que los padres puedan disfrutar lo que sus hijos están haciendo La pileta en forma de S será una de las más llamativas Corresponde a una serie de 40 surtidores de agua verticales Montados sobre una estructura metálica Estos chorros realizarán un efecto de un dominó al subir y bajar y cambiar de color Eso sí, es un show continuo, de día se le puede apreciar Y de noche se la puede disfrutar de mucho mejor manera ya con las luces Esto va a ser un atractivo turístico de Puerto Viejo que ninguna otra ciudad tiene Va a ser finalmente el mejor atractivo de agua turística en el Ecuador Porque somos la capital de la atractivación turística y de la recreación Puerto Viejo nace de ti El Parque Las Vegas formará parte de la nueva ciudad Un espacio moderno e inclusivo que se construirá en un total de dos hectáreas Y contará con un anfiteatro para la exposición de todas las artes escénicas Espacios para la práctica deportiva y el disfrute familiar Conoce más sobre este proyecto en www.portoviejo.gov.es Puerto Viejo nace de ti La regeneración urbana de Puerto Viejo dará paso a la nueva ciudad Un espacio moderno y a la par de las principales capitales del mundo Con iluminación ornamental, cableado soterrado y amplios bulevares para el disfrute de los peatones Una transformación integral que hará de Puerto Viejo el mejor lugar para vivir e invertir Conoce más detalles de este proyecto ingresando a www.portoviejo.gov.es Puerto Viejo nace de ti El Parque La Rotonda es una realidad Dentro de poco, Puerto Viejo contará con un moderno espacio Con lagunas artificiales, piletas holográficas, espacios para la práctica deportiva y el disfrute familiar Un espacio inédito que dará inicio a la ciudad jardín Conoce más detalles de este proyecto ingresando a www.portoviejo.gov.es Puerto Viejo nace de ti Ahora más que nunca debemos ser parte de la transformación de Puerto Viejo Y para conseguirlo debemos tomar conciencia y aportar en el mantenimiento de parques y áreas verdes Tomando en cuenta que estas acciones nos van a beneficiar directamente a nosotros Y vamos a mejorar la imagen de la capital manavita Mejorar la calidad de vida de los portovejenses Es uno de los objetivos del municipio de Puerto Viejo Por ello, se implementa un plan de construcción, implantación y recuperación de parques Las soletas y áreas verdes, con el fin de superar la media internacional establecida Actualmente contamos con 1.84 metros cuadrados por habitante Muy lejos de la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud Que es de 9 metros cuadrados Con la construcción de los parques lineales y de altura Y con la rotonda que está en ejecución La proyección es llegar en los próximos años a 15.82 metros cuadrados de área verde por habitante Los árboles son indispensables en nuestra vida Atrapan partículas contaminantes como el polvo, humo, bacterias y químicos La vegetación reduce las altas temperaturas de la ciudad Nos permite recuperarnos del agotamiento físico y mental Y combatir el estrés, la ansiedad y la depresión Diariamente, un árbol grande puede retener la contaminación producida por unos 100 autos Al mismo tiempo que purifica el aire liberando oxígeno En razón de ello, para el año 2017 se propone crear un mecanismo de corresponsabilidad ciudadana Que permita solventar en parte el financiamiento de dicho servicio A través de la tasa por servicio de recuperación Manejo y mantenimiento de parques, plazoletas Jardineras de parterres y áreas verdes públicas Se propone que la tasa por mantenimiento de parques y áreas verdes Sea calculada sobre el consumo de agua potable que factura mensualmente la empresa pública Portoaguas Por ejemplo, para un usuario cuya factura total sea de 19,75 dólares El rubro adicional por la tasa de parques será de apenas 1,44 en ese mes El valor de la tasa se calcula sobre el valor específico del consumo de agua potable Más no significa un incremento al pago por este servicio Es así que, el 93.19% de contribuyentes pagaría menos de 2 dólares al mes 4.31% de usuarios pagaría en promedio 5,50 dólares mensuales 1.76% pagaría en promedio 9,40 dólares al mes El 0,55% que totaliza 160 usuarios pagará hasta 24 dólares Y el 0,19% esto es apenas 53 contribuyentes pagará hasta 151 dólares Y en este rango están las empresas Para el mantenimiento de los 62 parques del área urbana Los 12 del área rural y las jardineras de los parterres de las vías Se requiere un presupuesto de 1,200,000 dólares para el 2017 Con la aplicación de la tasa para mantener nuestros parques verdes y hermosos Lograremos recaudar el 66% de lo que se requiere Es decir, 796,000 dólares El 34% restante, esto es, 404,000 dólares Lo asumirá el municipio Ahora más que nunca Puerto Viejo nace de ti La alegría y la unión familiar se ponen de manifiesto en la Naviferia Que en la primera semana de actividades podemos decir que hemos recibido con muchísimo éxito La presencia de cientos de personas No solamente de Puerto Viejo, sino de toda la provincia Pero veamos que otros beneficios brinda la Naviferia en este paseo mágico La magia de la Navidad y la reactivación económica Se intensifican en Puerto Viejo con el inicio de la Naviferia Este año el punto de encuentro es el recinto ferial de la Cámara de Comercio Un espacio que brinda las condiciones idóneas para la realización de este tipo de actividades Con una intención de reactivar el comercio para tener un espacio digno para los comerciantes Que también le va a dar seguridad a los miles de visitantes Que vienen con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos A dar un paseo, a dar una vuelta al paseo mágico en el recinto ferial En la Navidad 2016 de nuestro querido Puerto Viejo Este lugar pues cuenta con todos los espacios Con cubículos para cada uno de los comerciantes Con restaurantes, con baños Con un elegante escenario para las personas que vengan a ver los diferentes shows artísticos Con bodegas, con parqueo, con cerramiento, con seguridad Son 400 puestos donde se puede encontrar Desde juguetes, textiles, artículos varios Y posteriormente los monigotes o años viejos y pirotecnia autorizada Lo más importante es garantizar la seguridad y el orden Tanto para visitantes como para comerciantes Ya se ha hablado con Puerto Vial para que tenga la conversación respectiva Con las diferentes empresas de los recorridos que van a hacer Los tres recorridos o los tres diferentes recorridos Para que se queden hasta la hora dependiendo del día Por ejemplo, el fin de semana hemos pedido hasta la una de la mañana Entre semana, que se queda hasta las 12 de la noche Tenemos convenios con la Policía Nacional Hemos hablado con ellos Van a estar todos durante las 24 horas Tenemos seguridad privada Están establecidos acá 30 personas divididas en turnos De seguridad privada Tenemos la Policía Municipal Va a estar todo el personal necesario Bueno, hubo una visita técnica Y posterior el informe por parte del Departamento de Control de Armas y Explosivos Acá de Manaví En la cual el informe resultó De que aquí en la parte interior No puede ir eso Porque es un peligro eminente Ante cualquier evento que se pueda dar Va a quedar en la parte de los lados Pero sin duda, uno de los mayores atractivos de la Naviferia Son las presentaciones artísticas Que inician desde las 19 horas 30 Y permitirán a las familias, en especial a los niños y niñas Compartir momentos de alegría junto a sus personajes favoritos Hemos preparado 15 días artísticos Estos todos iniciarán a partir de las 7 y media de la noche Arrancamos el sábado 10 con el show de Frozen Que es prácticamente para los niños Nosotros queremos cambiar el concepto de lo que es la Feria Navidaña No solamente queremos hacer que esto sea un sinónimo de venta Sino también que sea un sinónimo de espíritu de Navidad Que la gente venga con sus hijos Que venga a compartir Que venga, como lo dice el eslogan de la Naviferia También tenga un paseo mágico Además, este año habrá competencias de alto nivel Con lo mejor del talento de nuestra tierra Va a haber un festival intercolegial De la canción Va a haber un intercolegial También de coreografía Los esperamos en la Naviferia Un lugar que lo tiene todo Vivamos juntos la Navidad Y caminemos por un verdadero paseo mágico La tecnología ha invadido cada rincón de nuestra rutina diaria Se ha convertido en un elemento indispensable dentro del estilo de vida Especialmente de la generación joven portovejense Y se ha transformado en una herramienta útil Necesaria y eficiente Para quienes buscan optimizar su tiempo Tener mayor transparencia y agilidad En la realización de sus trámites públicos Por todo esto El municipio ha creado herramientas tecnológicas Para consolidar los servicios digitales Como el principal nexo de conexión Con la ciudadanía Una web multiplataforma Y una aplicación móvil con servicios operativos Los 365 días del año Y las 24 horas del día Son las principales herramientas Que integran y facilitan La realización de trámites municipales Evitando de esta forma las complicaciones Y que las largas filas Entorpezcan la gestión de los servicios Hacia la comunidad Basta con ingresar a www.portoviejo.gov.es O si prefieres descargar la app móvil Para poder acceder a todos sus servicios Tales como Generación de certificado de solvencia Consulta de pagos y deudas Suspensión de patentes Consulta de predios Consultar validez de certificados Entre otros Para conocer más información Ingresa a www.portoviejo.gov.es Y conoce a detalle Todos los servicios disponibles para ti Porque desde ahora el municipio Y la ciudadanía Están a un clic de distancia Portoviejo Nace de ti El Parque Las Vegas Formará parte de la nueva ciudad Un espacio moderno e inclusivo Que se construirá en un total de 2 hectáreas Y contará con un anfiteatro Para la exposición de todas las artes escénicas Espacios para la práctica deportiva Y el disfrute familiar Conoce más sobre este proyecto En www.portoviejo.gov.es Portoviejo nace de ti La regeneración urbana de Portoviejo Dará paso a la nueva ciudad Un espacio moderno Y a la par de las principales capitales del mundo Con iluminación ornamental Cableado soterrado Y amplios bulevares Para el disfrute de los peatones Una transformación integral Que hará de Portoviejo El mejor lugar para vivir E invertir Conoce más detalles de este proyecto Ingresando a www.portoviejo.gov.es Portoviejo nace de ti El Parque La Rotonda es una realidad Dentro de poco Portoviejo contará con un moderno espacio Con lagunas artificiales Piletas holográficas Espacios para la práctica deportiva Y el disfrute familiar Un espacio inédito Que dará inicio a la ciudad jardín Conoce más detalles de este proyecto Ingresando a www.portoviejo.gov.es Portoviejo nace de ti Es impresionante como el espíritu navideño Se ha apoderado de los corazones De los portovejenses Y una clara demostración de aquello La encontramos en Los Barrios Cantan en Diciembre Un espacio para compartir entre vecinos Para aplaudir el talento de nuestra gente Y rescatar nuestras costumbres En 1975 Uno de los programas más tradicionales De la radio en Manaví Fue Los Barrios Cantan en Diciembre Que se transmitía por la ya desaparecida Canal Manavita 6.25 En amplitud modulada Este espacio logró que la ciudadanía Piense más en su comunidad Y se integre en los barrios y ciudadelas de Portoviejo Lo que queríamos conseguir Y lo que conseguimos Fue descubrir los valores Que hay aquí en Manaví De valores artísticos Hombres de canto, de música, de guitarra De declamación, de amor finos Entonces ahí salieron grandes artistas Y hay que recordar uno Porque era un niño Era un niño en esa época Marcos Bermúdez Brito Sobrinos Del doctor Eduardo Brito Mieles Y un artista profesional Orgullo de los Manaviti Y de los portovejenses En esta administración municipal Se reactiva este espacio A través de un convenio específico De cooperación interinstitucional Entre el GAC cantonal Y la Universidad San Gregorio de Portoviejo Que posee los derechos cedidos Por el creador Lauro Fernández Emotivas canciones Un animado público Y la integración familiar Son parte principal Cada noche En los diferentes sectores del cantón Porque en verdad Es nuestra costumbre Nuestras raíces de tanto tiempo Y no hay que dejar morir Esta costumbre Siempre es bueno Tener este tipo de programas Y mucho más Después lo que hemos Ya estamos saliendo De lo que pasó El 16 de abril ¿No es cierto? Solo pedirle que no deje esto Pues que siempre siga Con el pueblo Que siga haciendo Estos actos culturales Que es muy bueno Para el pueblo de Portovía El concurso Portoviejo Los barrios cantan En diciembre Contará con la participación De aproximadamente 260 artistas En 26 barrios Cada noche Se premia Un primer lugar Con 200 dólares La gran final Se realizará Este 27 de diciembre En el recinto ferial De la Cámara de Comercio Los premios Serán los siguientes Primer lugar Mil dólares Más tutoría musical Por un mes Segundo lugar 500 dólares Tercer lugar 300 dólares Cuarto lugar 200 dólares La alegría La confraternidad Y la integración familiar En este mes Nace de ti Y como podemos observar En la parte de atrás De tal escenario En el recinto ferial Para que ustedes puedan disfrutar Cada noche A partir de las 19 horas 30 De presentaciones artísticas Y de todo el talento De nuestra tierra Así que los invitamos Para que vengan Con sus familias Con sus amigos Y disfruten De este momento mágico Muchas gracias Por acompañarnos Y será hasta la próxima semana Recuerden que Puerto Viejo Nace de ti Se enciende nuestro Nicky Mouse Junto a todos sus amigos Esperan este domingo 18 de diciembre Para compartir Junto a ti De una noche mágica Iniciamos Desde las 19 horas 30 Con un espectacular show De malabares Y acrobacias Ven y comparten Familia de la Naviferia Un verdadero paseo mágico Puerto Viejo Nace de ti Lo mejor de la música Y el arte Se reunirá En la Naviferia Con el Festival Intercolegial De la Canción Sé testigo De los talentos De los estudiantes De las instituciones Educativas participantes Te esperamos Desde las 19 horas 30 Todo en un mismo lugar Seguridad Comodidad Y diversión Para toda la familia Puerto Viejo Nace de ti Se enciende nuestro árbol Papá Noel Junto a las hermosas Reinas del Cantón Te esperan con una gran sorpresa Hoy Martes 20 de diciembre Desde las 19 horas 30 Disfruta de una jornada Fuera de serie Con la participación De la banda De la Policía Nacional Y el show del lapicito Y los super precavidos Porque las compras navideñas Nunca antes Fueron tan divertidas Te esperamos En la Naviferia Los sonidos de la Navidad Y los más hermosos villancicos Te esperan hoy En la Naviferia Con la participación De los hermanos Anthony y Antonella En una jornada De magia, color Y tradiciones Con la participación De Son de Guadúa Y el show De títeres y payasos Desde las 19 horas 30 Comparte junto a tu familia De un verdadero paseo mágico En la Naviferia Te esperamos La Navidad de Mickey Mouse Y la presencia de Papá Noel Mamá Noel Y Rodolfo el Reno Llenarán de alegría Y magia este día Ven y comparte Junto a nosotros De una noche espectacular En la Naviferia Todo en un mismo lugar Seguridad Comodidad Y diversión Para toda la familia El único lugar Que lo tiene todo Puerto Viejo Nace de ti Mágico Naviferia